de allá para acá si se podía pasar como el que viene con la moto a ver si se puede si pasó el de la moto no no pero yo digo la salida de arriba y Gracias. Gracias. Le vamos a... La doble desde aquí. Mejor no. Vamos a ver. Vamos a ver que es incerto. ¿Está tomándolo? Se paga para abrir. Documentado para la posterioridad. Documentado para la posterioridad. Documentado para la posterioridad. No se estén descargados. No se descargados. No se casare. No se descarga. Gracias.